Tras los comicios electorales en Chile, el gobierno de Nicaragua extendió un saludo al nuevo presidente electo Gabriel Boric. Con respeto y alegría saludamos su histórico triunfo alcanzado con el valiente pueblo chileno, inspirados por el legado siempre presente del presidente de la dignidad Salvador Allende y de tantos héroes y mártires de este gran pueblo. Deseamos a su gobierno y a Chile todo, caminamos de avances en esperanzas ciertas, creando los cambios que se proponen en justicia y paz, reza la amistad que fue firmada por la pareja presidencial Ortega y Murillo. Gabriel Boric, de tendencia izquierdista, el pasado 12 de noviembre se pronunció sobre los resultados de las elecciones en Nicaragua, donde dijo, en nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste. Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores. Gabriel Boric, ex líder estudiantil con 35 años, se convierte en el presidente más joven de la región, quitándole el puesto a Nayib Bukele. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.